Venga, tres amigos se reparten un premio. Al primero, primer amigo, le corresponden 27.500 euros. Toma ya, que suerte, me tocarán a mí. Al segundo, 8.530 euros más que al primero. Al primero, repito, al segundo le tocan 8.530 euros más que al primero. Y el tercero recibe una cantidad igual a la suma de los otros dos. Y me preguntan, ¿qué cantidad recibe cada uno? ¿Cuál fue el valor del premio? Venga, ¿qué hago? Para saber lo que recibe el segundo. El segundo recibe 36.030 euros. Y para saber lo que recibe el tercero, ¿qué operación tengo que hacer? Serían 27.500. Y ahora, para saber cuánto era el premio en total, ¿qué tengo que hacer? Muy bien. Más 36.030. Más 63.530. Sería 0, 6, 10, 1, 14, 17, 1, 12. 127.060 euros será el premio. Toma ya. Pues ahora tienes que hacer los siguientes tú. Igual. Tranquilito, ¿vale? Tranquilito. Tranquilito. Tranquilito.